No olvidemos que los conservadores fueron a traer a Santana para que continuara gobernando México después de que por culpa de Santana nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Después de ese gran zarpazo, los conservadores de México fueron a traer a Santana. Diez años después hicieron lo mismo, fueron a traer a Maximiliano. Bueno, otro hecho histórico y lamentable, lo que le hicieron al presidente Madero, cómo se agruparon, sobre todo utilizando la prensa para desacreditarlo, una campaña infame en su contra, prepararon el terreno, abonaron el terreno para el golpe de Estado, para el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, con la intervención del peor embajador que ha habido en la historia, el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wilson, porque en la embajada de Estados Unidos se fraguó el golpe contra el presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia. Entonces, los conservadores son así. En la historia más reciente, un partido conservador surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, no hay nada que extrañar en cuanto a este comportamiento. Nosotros no vamos a limitar la participación de los conservadores y de esta reacción en contra del cambio, en contra de la transformación. No se va a limitar, porque afortunadamente se cuenta con un pueblo muy consciente. Le hicieron esa canallada al presidente Madero, porque no se logró en ese tiempo, lamentablemente, la alianza con el zapatismo y con otras organizaciones populares. Y el presidente Madero se quedó en el aire y por eso estos halcones lo asesinaron. Ahora es distinto. El movimiento que yo represento tiene un apoyo de millones de mexicanos, mujeres y hombres, conscientes. Entonces, no van a poder. Y vamos a que las diferencias se puedan dirimir, se resuelvan por la vía electoral, por la vía democrática. Y yo le tengo mucha confianza al pueblo. Creo en el pueblo. Entonces, eso es lo que puedo decir. No va a haber ninguna medida coercitiva. No somos iguales a los conservadores golpistas. Somos distintos. Ellos son admiradores del autoritarismo. No. Nosotros no. Nosotros queremos la democracia y garantizar las libertades. Acerca del segundo asunto, lo de cabeza de vaca. Es una cuestión que está tratando la fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita. No soy de dos caras, como lo son los conservadores. Que esa es su doctrina, la hipocresía. No. También yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie. No soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo represento al Estado mexicano, pero encima de todo. Entonces, independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo del oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero. Voy a hacer lo mismo que hice cuando lo del general Cienfuegos, porque en ese entonces la recomendación de los abogados, incluso de los nuestros, era de que no diéramos a conocer el expediente. Y yo di la orden de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la red, porque de lo contrario iba a quedar la sospecha, lo iban a utilizar nuestros adversarios para decir que estábamos protegiendo al general Cienfuegos y decidí que se diera a conocer el expediente para que la gente supiera de que no había nada que lo inculpara, que le habían fabricado, que le habían fabricado el expediente. Se molestaron mucho conmigo, pero ya cambió la situación en México. Y la verdad por delante. Entonces, lo mismo, porque si no, los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir, es una persecución política, está ordenado por el presidente, ¿es con propósitos electorales? No. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros? De nuevo. ¿Cómo hemos quedado durante décadas? Como tapaderas, como tapaderas, como el país, no sólo de la corrupción, el país de la impunidad. Y eso se acabó. Entonces, ojalá y nos manden el oficio, porque esto va a ayudar mucho si hay alguna duda para que se vaya entendiendo de que ahora hay una situación distinta. En tanto… ¿Mande? ¿Y el oficio? Entonces, vamos al enlace y luego vas tú. Adelante. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. En representación de la Secretaría de Salud, me permito informarle que la mañana de este jueves 20 de mayo de 2021, a las 5.35 horas en el vuelo M718-41, procedente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, recibimos de la farmacéutica Pfizer el embarque número 32 de la vacuna contra COVID-19 con 114.660 dosis. Posteriormente, a las 5.46 horas, arribó en el vuelo CX86, procedentes de Beijing, China, el noveno embarque de Sinovac con un millón de dosis de la vacuna contra COVID-19. En unos momentos, estaremos recibiendo el vuelo CX86, procedente de Cincinnati, Estados Unidos, con un embarque 33 de la farmacéutica Pfizer con 585.000 dosis. Por último, le informo que esta noche en el vuelo CXR501, procedente de Chicago, arribarán a las 22 horas 1.394.800 dosis de la vacuna AstraZeneca, dando un total el día de hoy de 3.094.460 dosis. Estas vacunas se enviarán a Birmes y al Instituto Nacional de Cancerología e iniciar la distribución inmediata a las entidades federativas bajo la custodia de Sedena, Semar y la Guardia Nacional. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien. ¿Nos puedes decir tu nombre, tu cargo y volver a mencionar cuántas vacunas en total llegan el día de hoy? Son, según entendí, cuatro vuelos. Sí, señor presidente. Bueno, soy el doctor Gerardo Perdigón, director de área del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. El total de dosis que estamos recibiendo en los cuatro vuelos el día de hoy son 3.094.460 dosis, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, señor presidente. No, pero antes. Ayer, pues ya que estamos en este intermedio tan interesante, ayer fue récord en vacunas, se pusieron más de 700 mil. ¿Nos puedes poner la gráfica? Y estamos en lo dicho este mes 710 mil. Y en un resumen, terminamos con personal médico que atiende hospitales COVID. prácticamente terminamos con adultos mayores de 60 años. Vamos a terminar en este mes con todos los maestros. Se van a vacunar a todos los maestros, maestras, trabajadores de educación. se está avanzando y terminamos en junio de vacunar de 50 a 59. Se va a terminar de vacunar de 50 a junio, a finales de junio a mujeres embarazadas. Y en octubre terminamos de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años aún con una dosis. Todo esto para que con el frío, con el invierno no tengamos problemas. Nos estamos preparando para eso. Y vamos bastante bien. Mañana es una cumbre de salud. Vamos a participar aquí del G20 para hablar sobre vacunas, sobre propuestas que ha hecho México, ha hecho nuestro país, a la ONU, para que las vacunas lleguen a todas las naciones, todos los países. Bueno, eso es. Hasta ahí lo dejamos. Y ahora sí la carta. ¿La puedes leer? Es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. La carta dice así, estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. A continuación se dan los nombres de los principales individuos y entidades involucrados. Alfonso Pasquel Nada más vea dónde está el señor Cabeza de Vaca. ¿Para quién? Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Quién se llama mandatario de Tamaulipas? Y está la lista y dice, bueno, para cualquier duda o aclaración en relación a esta investigación, no dudo en comunicarse con el agregado jurídico adjunto John Isaacson, al número telefónico y correo, sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra distinguida consideración y respeto. Firma Joseph González, agregado jurídico. Ya. Eso ya, Santiago Nieto el que va. Ellos están tomando ya medidas, pero seguramente tienen comunicación, están ellos actuando, saben bien que no podemos nosotros guardar nada y es muy probable, pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto, de que se haya enviado la investigación a la Fiscalía General de la República, porque todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, más si viene de un gobierno extranjero, porque no queremos ser el asmerreír de nadie y no hay impunidad. Les comentaba yo que antes mandaban información así y no se contestaba o si se contestaba se decía que no habían delitos que perseguir, se blanqueaba a quienes se le investigaba desde el extranjero, entonces ya no. Entonces la investigación está abierta. Es para que no se esté pensando de que es un asunto ni modo que pues yo tenga que ver con el señor este, ¿cómo se llama? el jurídico de no lo conozco y con el FBI tampoco, ni con la DEA ni con la CIA. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Pero hay una especie de vacío de poder en Tampolipas con todo y que el gobernador pues puede decirse que es prójugo de la justicia? Pero es que no se puede afirmar eso todavía. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué va a resolver la Fiscalía, este, el Poder Judicial, no sólo el juez que autoriza la orden de la prensión, sino la Suprema Corte, el Poder Legislativo en especial, el Senado de la República, son las instituciones que tienen que intervenir en estos casos, pero esperemos. Yo nada más lo que quiero es que quede claro, porque hicieron una conferencia de prensa defendiendo al señor, sí, los dirigentes de su partido y echándome la culpa. Entonces, este, por eso aclaro, ¿qué tiene que ver el Ejecutivo? Esto. Si nos mandan un oficio así, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? No es con nosotros, no es con nosotros, es con la ley y con instancias que tienen que ver con organismos autónomos independientes, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, que es la que lleva a cabo el desafuero, el Senado, que de acuerdo a la Constitución tiene facultades para intervenir en casos como este, esperemos. Pero el dato es que es una investigación internacional, tanto duro, tanto de comisión, es una investigación internacional y lo que origen abre una orden de detención, agreglarla. y otros asuntos que están, me imagino, en el expediente en lo que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados, sino pues no se podría haber desaforado porque se estaría cometiendo una injusticia, pero se supone que hay elementos. Entonces, es un asunto legal y es lo que tiene que resolverse. Eso es un procedimiento a mí no me parece eso. Yo creo que lo deben de resolver en Tamaulipas tampoco puede haber vacíos y se tiene que aplicar la ley, pero desde que volvió a funcionar el Senado en la época de la reforma de la República restaurada se estableció un artículo que ahora creo es el 76 en donde el Senado puede nombrar a un gobernador interino para que se convoque a elecciones es una facultad exclusiva del Senado a ver si no está en la Constitución es creo el 76 ese lo usaron mucho yo creo que el que más lo usó fue Salinas o sea en ese sexenio y lo han aplicado pues en varios estados que yo recuerdo hasta en Tamaulipas ya se aplicó en Guerrero son facultades exclusivas del Senado declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado el nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta interna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y en los recesos por la Comisión Permanente conforme a las mismas reglas el funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiera esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso esto viene desde mil ochocientos no creo que el cincuenta y cincuenta y siete y luego setenta y uno y quedó en la constitución del diecisiete en la época del erdo y luego en la constitución del diecisiete muy bien gracias presidente reina y de rán mire reportera independiente y para la alianza de medios y gracias por el pase por bola y que no bateó de honrón este presidente usted habla de las hablado de que este es el sexenio de las de las etnias y que así va a ser lo que resta y lo que va y se está viendo en el caso de los yaquis en Sonora y los guarijíos que también están siendo atendidos pero hay una pregunta concreta para el caso de Chihuahua y cuál es la acción del gobierno federal y que está haciendo o que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo para restituir a las comunidades indígenas que no cuentan sus derechos ancestrales y que al día de hoy no tienen escrituras hay un caso particular en la comunidad de como se llama está como rarita el nombre Magotabo en Urique en el municipio de Urique en Chihuahua donde ellos ahorita están aquí están asistiendo al tribunal superior agrario porque recientemente los están demandando un grupo de empresarios que dicen los están acusando de despojo de sus tierras bueno en México sabemos que pues quien los rarámuris o empresarios quien puede ser el dueño de la tierra de la sierra Tarahumara o sea es como que se sabe esto y estos empresarios que los están demandando por una mil quinientas hectáreas de supuestamente que les despojaron estos indígenas rarámuris entre ellos está Ricardo Ortiz Blake se los menciono porque pues es justo que se sepa quienes son los políticos y empresarios que están metidos en este caso y que pretenden despojar a estos indígenas Agustín López Daumas Ricardo Valles Salvelas Omar Bazán Flores y y un sonorense que no sé qué anda haciendo por allá Jesús Alberto Canoveles un político sonorense que también anda en este ellos demandaron por despojo a este grupo de indígenas ellos están aquí desde ayer van a estar varios días visitando el tribunal pero hay también presidente la pregunta es esa cuál va a ser la acción de usted para que se les restituyan estos sus tierras y se les escriture ya realmente y la segunda qué foco tiene usted en los tribunales agrarios en este caso del distrito 5 que han sido misos en este caso particular que están de alguna manera favoreciendo a estos empresarios para que para despojar a los a estas personas de sus tierras sí este lo vamos a atender aquí está Leti para que el procurador agrario los atienda hoy mismo este a lo mejor alguien puede este preguntar y por qué tanto interés en esas mil quinientas hectáreas en Urique que está allá en el espinazo de la sierra Tarahumar la minería en Urique se explotó la mina de oro más rica del periodo neoliberal se la acabaron como en quince años en Urique este y es seguro que se trata de eso entonces lo vamos a ver o lo turístico no sé si pues yo creo que lo del turismo no porque yo conozco Urique y si está este bastante apartado si está muy apartado si solo se puede llegar ahí por un camino de terracería así es y avioneta la pista de aviación este está en medio del pueblo también en medio de los cañones entonces ahí entra la avioneta y tienen que este es una calle casi del pueblo tienen que avisar para quitar los animales cuando va a empezar la avioneta entonces si está muy apartado Urique este pero vamos a atenderlos ayer llegaron ellos anoche presidente ahora te ponen de acuerdo con Leti y que este que se les atienda y que se les ayude que se les apoye y ponerle foco presidente a los como va con los tribunales agrarios se están haciendo cambios porque también eso se abandonó se nombraron personas no afín a la propiedad social no afín a los ejidos a las comunidades a las pequeñas propiedades sino negociantes funcionarios negociantes como hay muchos ejidos como hay muchas comunidades incluso todavía tierras nacionales en zonas turísticas se cometieron muchas irregularidades por decirlo eufemísticamente muchos actos de corrupción de despojo en el sexenio pasado este a partir de que se privatizó la tierra se privatizó el ejido se pusieron las tierras ejidales al mercado desde salinas empresarios pero grandes empresarios se convirtieron en ejidatarios y tienen miles de hectáreas de lo que eran ejidos en todo el país fue un gran saqueo el periodo neoliberal presidente pero hay una incidencia sin ejecutar de algunos sí estamos ahora llevando a cabo cambios para renovar todos los tribunales agrarios es lo mismo del poder judicial no en todos los casos no quiero generalizar pero el poder judicial se lo entregaron a un partido y jueces y magistrados y ministros de ese partido con esa mentalidad en el periodo neoliberal desapareció el derecho constitucional desapareció el derecho laboral desapareció el derecho agrario por cierto hay un que ahora que mencionan la cabeza de vaca él y otros senadores de su tiempo están involucrados en la no ratificación de un juez de Sonora que falló en favor de unos ejidatarios justo porque falló en favor de los ejidatarios lo quitaron de ser magistrado en el tribunal agrario de Sonora y ahora él tiene su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía está peleando por ser restituido o sea que se le pues que se le revuelva pero en este caso cabeza de vaca y otros que en su tiempo eran senadores también como el senador Ernesto Gándara trabajaron para ayudar a la a los valleres para que pelearle la tierra a los ejidatarios de Caborca que por cierto ahí esa sentencia ya está firme el presidente y no se ha ejecutado tampoco Sí se cometieron muchas injusticias y a lo mejor sirva el repetir que el periodo neoliberal es el periodo de mayor saqueo en la historia de México y esto se llevó a cabo por el contubernio entre traficantes de influencia y políticos corruptos Pero este año usted en estos años que lleva ha podido hacer algo para restituir tierras a los grupos marginados indígenas aparte de lo que se está haciendo con los yaquis Sí en todos los casos estamos revisando procesos y haciendo justicia nada más que tendría yo que presentar un informe hay muchas cosas que no damos a conocer porque cuando informo cada tres meses pues tienen que ser 15 cuartillas 40 45 minutos en los informes anuales sí van anexos pero voy a pedirle al procurador agrario que nos informe cuánto hemos recuperado hemos recuperado millones de hectáreas sólo en concesiones mineras que se cancelaron no porque nosotros las hayamos cancelado sino porque como tienen que pagar impuestos y antes les condonaban los impuestos ahora las están devolviendo para no pagar los impuestos porque no las van a usar para la explotación minera hicieron el trámite les dieron las concesiones y en muchos casos utilizaron las concesiones para especular en lo financiero imagínense que en el periodo neoliberal entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera el país tiene 200 millones de hectáreas entregaron casi el 60% del territorio nacional muchos ejidatarios pequeños propietarios comuneros ni siquiera saben que ya lo que está debajo de sus tierras está concesionado en Sonora en Chihuahua en Durango pero también en Oaxaca en todos lados ¿Va a tratar de restituirles esas tierras? Vamos a que ya no se dé ninguna concesión no hemos otorgado ninguna nueva concesión y poco a poco se van recuperando por ese hecho ya es menos la superficie concesionada que cuando entramos al gobierno pero para probarlo tendría yo que tener un informe de la procuraduría presidente otra en el tema de desaparecidos a raíz de que ha estado en los últimos 15 días la madre de Omar Gómez Sánchez se llama es un joven de 22 años este muchacho es hijo de un militar y desapareció en Culiacán Sinaloa su mamá ha estado viniendo aquí a la Ciudad de México a manifestarse anda pues como usted comprenderá terriblemente buscando a su hijo y a raíz de esto yo le quiero preguntar presidente cuánto se está usted hablaba de que se iba a ampliar los recursos para la comisión de búsqueda de personas para saber cuánto se le ha destinado a esto y de qué manera puede se está llegando a las familias de personas desaparecidas estos recursos para que encuentren a sus familias la señora pues vivo o como sea dice yo lo voy a recibir pero que me ayuden a buscarlo ella dice que ha tenido atención de algunas la han escuchado pero pues lo que quiere es que aparezca su hijo y en función de esto usted cuánto le ha le ha destinado a esto porque habla ella de que han estado buscándolo pero no lo o sea es mínimo y presidente aquí una comparación si cuando se trata de cuando se trata de personas conocidas de grandes de funcionarios de primer nivel o que sufren un atentado o que incluso los asesinan el estado o los gobiernos abocan todos todos sus recursos para resolver estos estos crímenes o resolver estos atentados o buscar a personas que están tienen el privilegio de estar en los primeros niveles del gobierno y pues yo nomás le pongo un caso el atentado que sufrió aquí por ser más conocido el jefe de la policía de aquí de la Ciudad de México o todo lo que se hizo para que también el interés que puso el gobierno federal para que se regresara al general Cienfuegos de Estados Unidos y esta persona es hijo de un militar es pueblo raso es pueblo que está ni siquiera está en un área operativa esta persona como para que pensaran que pudo haberselo pues alguna venganza que se yo él es administrativo este militar y pues él no ha podido controlar a su esposa que anda en todas partes tratando de que alguien le ayude a buscar a su hijo y vamos a seguir apoyando y este informando de lo que se hace pero no este es selectivo lo que hacemos se atiende a todos aquí una compañera periodista hizo su denuncia en el caso de su hijo y nos aplicamos y se liberó a su hijo pero te voy a poner otro ejemplo los familiares de los mineros de pasta de concha no hemos dicho nada pero ya todos se les ha atendido y no sólo eso ya iniciamos los trabajos para rescatar los cuerpos y sabes cuánto es la inversión más de dos mil millones de pesos o sea no hay límite cuando se trata de garantizar justicia para víctimas este no hay límite y también acaba de estar aquí el subsecretario Encinas y la compañera encargada de búsqueda y dieron a conocer cifras sobre lo que hemos destinado a ese propósito y vamos a seguir destinando a reparar los daños aunque se hayan cometido en otros tiempos porque nosotros somos representantes del Estado y tenemos la obligación de reparar los daños entonces esto que estás diciendo se va a atender se va a seguir atendiendo lo lamentable es que los casos tengan que llegar a ser mediáticos presidente para que se atiendan no 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 es un asunto de convicciones es un asunto de principios yo no podría dormir tranquilo sabiendo de una injusticia hay veces ahora no pero en otros tiempos cuando había más pasión que razón y yo le contestaba a alguien fuerte me quedaba con esa preocupación con esa mortificación y tenía yo que buscarlo o buscarla y ofrecerle disculpas para estar bien conmigo mismo con mi conciencia entonces esto es otra cosa nada humano nos es ajeno o sea yo estoy pendiente de todo no permitimos que se cometan injusticias y tengo la dicha la fortuna de que el equipo que me ayuda son sensibles también son verdaderos servidores públicos entonces ahí vamos adelante y si este nos falta pero todos los días estamos trabajando con ese propósito si hay el compromiso de ampliar el recurso para la búsqueda de de familia si suficiente no hay límite cuando nos podría dar un un monto que se esté ampliando y que se esté ejecutando no hay límite te estoy dando el ejemplo de de pasta de concho bueno si o sea era les explico se planteó lo siguiente a ver un memorial ya los dejamos donde están y se ayuda a los familiares se ayuda al pueblo esto es construir vivienda las calles y pagar las indemnizaciones significaba una cantidad pero les dije tiene que haber consenso de todos aquí en palacio los cité vinieron les expuse piénsenlo les van a ir a ver la secretaria del trabajo el subsecretario Encinas van a ir a ver vinieron expertos del extranjero y nos hicieron un proyecto sobre el costo de sacarlos de hacer un túnel para sacarlos con los riesgos de todo tipo y una cantidad considerable y dos años y medio de trabajo entonces teníamos esas opciones vinieron se hicieron las asambleas allá y no hubo consenso la mayoría sí quería lo de el memorial y decir ya si lo voy a sacar los restos para ponerlo en otro lugar pues que quede ahí es un memorial todo el terreno queda para el memorial no se va a volver a utilizar ese terreno en ninguna actividad minera ni en nada es de ellos es para ellos pues dijeron no un grupo no era la mayoría pero como no hubo consenso se decidió este cumplir con el deseo de ellas de las mamás y de los familiares es decir vamos y le pedí a la Comisión Federal de Electricidad que se hiciera cargo del proyecto y están trabajando en eso tengo que ir por cierto allá a ver cómo va el trabajo porque tenemos que concluirlo antes de que finalice el gobierno entonces si actuamos de esa manera en el caso por ejemplo de todos los despedidos de los que perdieron la vida en la lucha contra la llamada reforma educativa todos fueron atendidos se les reinstaló así es Oscar o no si está en la mesa de reinstalación necesaria ¿cuántos llevamos? llevamos en cantidad no tengo el dato exacto pero tenemos ya cerca de 180 millones de instalados no pero en personal en personal debe ser cerca de 3 mil 500 3 mil 500 ¿y cuánto hemos pagado? cerca de 180 millones que siguen los expedientes en curso proceso entonces no nos hemos olvidado como tampoco nos hemos olvidado de los jóvenes de Ayotzinapa estamos en eso nada más para las personas que andan en solitario buscando a sus hijos también a todos a todos los atendemos presidente y nada más para ahorita aprovechando que está la secretaria de educación y está también Zoe Robledo del IMSS hay en Sonora una una denuncia penal que está desde el 2017 un fraude contra alrededor de 300 enfermeros que fueron engañados por funcionarios públicos ellos hablan que está inmiscuido el subsecretario de salud Luis Becerra Hurtado Efraín González Encinas del hospital general y incluso hablan de enfermeras que están dando cursos o supuestos cursos para revalidar y elevarse un nivel en el pago de sus o sea pues aumentar un poco su salario y su nivel de empleo una promesa de la gobernadora de basificar o más bien de homologizar de homologar a 100 enfermeros para aumentarles el salario y a raíz de esto surgieron estos cursos les hicieron los cursos y al final de cuentas les dieron títulos falsos ellos ya tienen una denuncia la SEP local ya lo aceptó que hay irregular que les dieron que no tenían por qué hacer estos cursos y son alrededor de 300 enfermeros o sea lo preocupante aquí es que son 300 enfermeros que supuestamente se están capacitando o mejorando para atender los servicios de salud y resulta que la capacitación que recibieron no fue realmente algo ético conforme o bien especializado conforme a lo que ellos necesitan para atender a la gente incluso hablan ellos de que les dieron títulos a personas que ni siquiera tenían un cierto nivel o sea como enfermera auxiliar o sea ni siquiera tenían ese nivel y ahorita resulta que ya son ya tienen un título de enfermeros y obviamente alcanzaron una nivelación algunos pero no no tienen no tuvieron esa capacitación y en este caso pues no se ha hecho y ellos hablan de que está involucrado el líder sindical que ya había mencionado yo en un caso que usted ofreció investigarlo también que está Mario Villalobos metido también en la en el presunto robo de salario de otros 300 empleados de la Secretaría de Salud algunos de ellos de nivel federal y que les están que supuestamente están basificados pero no no les entregan el sueldo que tienen y los tienen de contrato bueno pues el mismo líder está y personas allegadas a él son los que están involucrados en este fraude hablan también que algunas de las maestras son del IMSS y la CEP ya les a nivel local les dijo que no están registrados o sea que no esos títulos son falsos de hecho hay siete denuncias contra enfermeros del Istezón porque presentaron esos títulos para alcanzar su nivelación y no se los pues les dijeron esto es falso entonces lo peor del caso presidente es que el colegio de enfermeros de enfermería de allá de Sonora y que se ostenta a nivel nacional también sigue dando esos cursos y esta denuncia está detenida no se ha resuelto les deben les cobraron mucho dinero hasta hay personas enfermeros que dieron hasta 100 mil 60 mil pesos hay otros que les cobraron por estos títulos falsos entonces si usted pudiera ellos piden que si usted puede intervenir en este caso en lo que respecta al asunto federal o sea en lo que tenga que ver con este sindicato que es federal de esta persona y que pueda usted pues le hacen un llamado lo que quieren es recuperar su dinero y que no se les procese por por tener por haber presentado un título falso para incrementar su a ver si lo encargamos a Zoe a ver que nos dice no sé si tenga conocimiento honestamente señor presidente no no tenía conocimiento pero entiendo que no son enfermeros del seguro social sino de salud estatal y de istesón si también hay de hay de varios es en todo el estado en Sonora justamente es uno de los estados donde hay dos escuelas de enfermería del seguro social pero por lo que dice es un centro de capacitación independiente del seguro social y el líder del sindicato es el sindicato de salud no de la sección sindical del seguro no bueno no él se ostenta como el del sindicato nacional del servicio de salud nacional sí pero son sindicatos aparte de jueces que nosotros sí del IMSS no exacto pero lo que podemos ser presidente es verificarlo con algunas de las maestras que son del IMSS algunas de las maestras lo que me llama la atención es que estén dando clases en una escuela distinta a la escuela de enfermería del seguro social ni siquiera tienen sede los traen en lugares distintos claro insisto pero no es en la escuela de enfermería del seguro ajá los engañaron a los enfermeros pero no es en la escuela de enfermería del seguro social lo realizamos presidente con mucho gusto para ver qué es lo que ha pasado y lo vemos con los compañeros de la Secretaría de Salud y con el secretario Clausen de Sonora sí ya hablaron ellos con él y también los están tratando de callar tienen miedo porque usted sabe que ponerse con el sindicato no es cosa menor entonces todos tienen incluso ha habido algunas represalias son esto de las de lo que dije el otro día de las basificaciones por Mario Villalobos y este que por cierto anda buscando espacio con el candidato de Morena para perpetuarse en el cargo y bueno pues si se puede hacer algo ahí para que sobre todo por la calidad de los enfermeros que están saliendo a atender a la gente o sea qué calidad de enfermeros están saliendo de ahí claro lo podemos revisar con los compañeros de la Secretaría de Salud con Insabi y en el caso con el secretario Clausen gracias porque es más un tema de la coordinación estatal de los servicios de salud con todo gusto lo podemos ver presidente si se parece el caso de la señora con con Leti y ahora que termine que le des toda la información de lo de las enfermeras enfermeros si para que ayude presidente y otro mensaje de otra manifestación que estaban ahorita los ferrocarrileros que usted ya dio una orden en febrero usted ordenó que se resolviera esto a propósito de que hablaban de las pensiones hay 80 trabajadores ya tienen una sentencia favorable y el INDEP no les está pagando las las pensiones usted sabe por qué se ha retrasado esto pues no tengo información pero también con Leti lo vemos para darte una respuesta bueno usted ya lo había tratado aquí el tema si si tienen derecho y este ya están los laudos se les va a pagar hablan ellos de que el señor Nieto no de alguna manera los atienden pero no les llegan las pensiones se está desacatando esta orden esta sentencia el gobierno federal la desacata al no entregarles las pensiones son personas de 70 años ahorita están afuera del INDEP haciendo manifestación y no se quieren ir hasta que les empiecen a pagar las pensiones o sea cuando se privatizó el ferrocarril ellos pues quedaron fuera no les están pagando las pensiones quieren por lo pronto que nos paguen las pensiones que ya deberían de estar corriendo y mientras ellos están dispuestos a negociar que se llegue a un acuerdo sobre las pensiones caídas por decir así de todo lo que no se les ha pagado desde los 90 entonces si usted ¿te parece que los atienda hoy Ernesto Prieto? que tú les digas no pues ya los deben estar escuchando usted dígale a este señor si no ya está ok muy bien presidente pues muchas gracias ándale nada más nos queda este Rolfo por respeto a su agente de la institucional si le permite mañana ándale ándale y tú también allá mírame porque por favor nada más porque vamos a firmar el convenio que nos falta y me mandaron también ya mi acordeón que tengo un desayuno a las 9 véngase por favor sí firma la maestra de China y Oscar y bueno también se lo vamos a mandar para abrirle ya adelante ustedes 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 acá usted nos vemos mañana felicidades gracias gracias muchas felicidades muchas felicidades gracias gracias